Bueno, bueno, estamos acá en un temple muy especial, después de tanto tiempo, sin subir nada, por culpa del Strike, madera pirateña, estamos jugando el Avatar, esta vez la versión, miren que versión es, más antiguo e imposible, no gente, vamos a ver, vamos a jugar el capítulo 1 desde cero, pueden tener seis juegos, vamos a ver, miren la versión que tenemos, los créditos, la versión 3.0.3 del juego, imposible de conseguir, eso lo conseguimos. Bueno, nada que decir, vamos a entrar ahí, vamos, me ayudó con métodos de espado automático, ahora viene mi voz, va a partir, voy a buscar la posición de Octagnon, dispara, salta, o sea, que acabas de grabar el capítulo 1, y después el capítulo 2, seguir, ahora, vamos de vuelta, vamos de si ahí, para, voy a grabar todo de vuelta, una nueva partida, porque algo vi que decía ahí, ahhh, que pelotudo, el sonido, vamos de tocar la musiquita, pará, me acuerdo de que había una musiquita, vuelta, otra vez, otra vez, ahí está, ahora sí, vamos de vuelta, a subir, ahí está, despierto de los que son muy comunes en Pandora, si les recomiendo aumentar tu colección, plata y declarar nuevas habilidades, bueno, como jugar, la musiquita, tenemos que buscar la musiquita violeta, acá, punto control, a ver, a ver, Grace, ah, Jake, dice, Grace, puedes escucharme, estoy en el punto de lanzamiento en el bosque, Grace dice, Jake, el GPS muestra que estás en la zona de lanzamiento los primeros días, a punto, los primeros días pueden seguir controlando un avatar, puede ser difícil, ¿todo bien? bien, ¿estás de forma? es que ni, si quieres, cuando puedas caminar, puede morirnos así, es increíble, genial, el coronel Quarridge, quiero que busques, opuestos de Octavium, el famoso mineral, la piedra, azul, gris, como dice, quien le decía? Quarridge, no, Selfridge, a los hímetos al este, vamos a ver, hemos encargado las coordenadas a tu GPS, buena suerte, vamos a ponerle voz, uh, mirá, chiquitos, es que no soy el espíritu del bosque, son las semillas de agua sagrado, che, puse el botón en el momento justo, lograba combos, que va a ser más daño hasta el mío, bueno, movite puta, cuarto, ese es el punto de... así es un gancho, puedo saltar, bueno, ahí decía, o agarramos más, ahí decía que conseguimos un gancho, pero no, no lo quiero, no quiero gancho, ahora que agarramos, bueno, ahora que tenemos, sigamos caminando, dar las lianas para balancearte a través de huecos, y abimos, salta para agarrarte a... ellas, tenemos que estar agarrado, a una, toca izquierda o derecha, acá, para aumentar el pulso, impulsa, impulsa, va a saltar, y yo no, dale, uy, para acá te queda algo, eh, cositas, no hay nada, seguimos, este juego no lo grabó nadie en youtube, después de tantos años, yo lo estoy grabando para todos ustedes, un poco se lleva el que tengo, para ver, no hay más difícil, uuuu, mirale todo hasta acá, veo esta planta pegajosa, cuando contiene la lengua retraída, es posible y seguro pasarlo, bueno, dale, a ver, guarda, seguimos, no, no, hace disparo, nada, yo voy a botar a los lobos y pedí, nada más, con esa, que estoy a mirar la tallita, a ver acá, ahora, acá, te acuerdo que acá abajo, había cosas, maté, hubo, una fuente de vida, ching, plata, vamos por acá, un punto, los espíritus de bosque no son, los espíritus de bosque no son, son árboles en sevilla de la voz sagrada, estas cositas, pero algún lobo muy distinto, uy, estoy cambiando, y si encuentro algún navi, ya se contrataron a una, un miembro dedicado a la somaticasa, en una somaticasa, se llama Neytiri, ah, Neytiri va a aparecer, no, llegué en contacto con ella, es fundamental que tenemos la conferencia de los navi, mientras, al tanto, localiza el depósito de octanium, y está, bueno, me acabo de volar, este juego está plagado de bugs, por eso me hacemos de prueba, uh, me maté, me maté, me maté, pero yo que todos los puntos del bosque, yo que todas las semillas de agua sagrada, me maté, ahí hay más, me maté, me maté, bueno, me maté, me maté, me maté, me maté, y sé, y sé, ya me morí, a qué puntos, qué más, esto lo que ahorita, voy a bajar, me roti, por acá, con el mouse, sin el pad, para mover, sin el pad de teclito, es muy difícil, con el mouse, puedes jugar con mouse, nada más, no tengo que jugar con teclado, qué más, Acá me dicen sacar la vida Acá me dicen sacar la vida Acá me dicen sacar la vida Veré el tocoblón Barrate 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 ¿A qué? No, no, no No para, no para Bajate Acá, ambia 2, no, yo los agarré este juego es exclusivo para android 2.2 pero yo lo conseguí para un emulador muy especial pero está jugando a 320 x 140 pixeles la pantalla ahí podemos ver la calidad de... ¡ay! no hay peli no... salió ¿puntó? ¿me agarré algo? no... bueno, con 1 menos de vida, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de vida vamos a seguir, vamos vamos a hacer completa en el canal, le vamos a jugar al 1, torneo también es una versión muy difícil de conseguir tengo hasta ahora, no tengo inventario ahora bueno, tengo inventario sencillita ahí los controles con el mod son muy difíciles vamos a hacer el bosque el largo del sagrado acá vamos a hablar de vuelta punto de control esto es un punto de control del bosque ¡ah! estos son hongos de los hongos que saltaban en las naves agarramos y nos agarramos se logra otro hongo acá ¿estamos? ahora todos los hongos de los sagrados una liana una tortita ah, ya va bien acá ahora está complicado nooo, me morí vuelta ah no, la fe bueno, está muy complicado esto es jugar con el mouse a ver como hacemos en las siguientes partes ahí se de worker 5 another 106 semillas tengo oh eine 1,1,1,0,0 y an el caso aquí y el sol y que es aquí es aquí y que es aquí y el miedo para identificar nuestras bueno para identificar nuestras especies que ustedes venidos o no se nos siente sesión y por la gente y la gente de 1003 del sufrimiento de lo cual debe irme los amigos me gustaría creer que esos amigos dime qué sucede bueno no duró casi nada no casi nadie él así que cortamos acá la primera parte bueno este sí fue el nivel así que cortamos acá y vamos a la segunda parte